El estadio 12 de octubre será el escenario del primer partido que enfrentará el cuadro de Cortulua en el inicio del torneo Águila. El debut será ante Tigres Fútbol Club. Pese a que el equipo cuenta con algunas ausencias por lesiones, el conjunto última detalles y define a los jugadores que enfrentarán este compromiso. Tenemos que tener los hombres con los cuales pretendemos arrancar, afortunadamente algunos lesionados, caso de Herrera, caso de Mera, caso de Palacios, los dos muchachos en Selección Colombia, o sea que siempre son algunas ausencias que la verdad en algún momento lo necesitamos, pero también sabemos que tenemos muchachos con los cuales suplir estas necesidades, entonces lo importante es eso, arrancar con pie derecho el día sábado, arrancar ganando primero que todo porque es importante arrancar con los tres puntos y más de locales. El encuentro deportivo será el próximo lunes 4 de febrero a las 6 de la tarde por la primera fecha del torneo Águila. El objetivo del equipo corazón es sumar los primeros tres puntos de locales.